Hay que estar siempre adecuándolos a la realidad económica que nos supera todo, ¿no? En el caso del pan, lo que se acordó, bueno, fue establecer un precio tope de 75 pesos para el precio del kilo de pan francés desde ahora hasta fin de año, motivado por el fuerte incremento que tuvo el precio de la harina, que fue cercano al 30% y todos los insumos que influyen en la producción de pan, ¿no? Pero, bueno, los panaderos aceptaron no trasladar todo el costo, sino una parte solamente y así todo, Misiones, comparando con otras provincias, está con un precio del pan mucho más abajo. Cualquier otra provincia no baja de 95 a 120 pesos en promedio el precio del kilo del pan francés. Y Misiones está haciendo un esfuerzo a través de la provincia y los panaderos, a través del Centro de Industriales Panaderos, que han hecho mantener este esfuerzo con un precio tope de 75 pesos el kilo del pan francés.